Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Nikita y les voy a estar enseñando como dibujar un unicornio fácil. Para el tutorial de hoy yo utilizaré el iPad Pro con el programa de Procreate, pero tú puedes utilizar lápices, marcadores o crayones y tener el mismo resultado. Para empezar haremos un óvalo para el cuerpo, una bolita para la cabeza y unos cuadritos para las patitas. Una vez tengamos la base de nuestro unicornio boceteada, iniciamos con el delineado. En mi caso utilicé la brocha de Procreate llamada Monoline, pero ustedes pueden utilizar bolígrafos, lápices de colores, lo que ustedes tengan a la mano. Dibujamos el cuernito de nuestro unicornio, las orejitas y el pelito. Recuerden dibujar sus ojitos, añadiendole pestañitas para que se vea fabulosa. Arreglamos el tamaño de nuestro ojito, que me quedó un poquito más pequeño que el otro. Dibujamos su nariz, el contorno de su carita, arreglamos el pelito. Hice varios intentos para ver cuál se le veía más bonito a nuestro unicornio. Dibujamos sus piernitas, no se olviden las de atrás. Añadimos su colita, recuerden pueden dibujarlo de la forma que deseen. Y como siempre, recuerda que si sigues este tutorial, me puedes etiquetar en las redes sociales para que yo vea cómo te quedó. Ya vamos a comenzar a colorear nuestro unicornio. Pueden utilizar los colores que ustedes deseen, pero yo voy a estar utilizando el rosado, el turquesa y el violeta. Además de utilizar el dorado para su cuernito. Seguimos coloreando su pelo, estoy usando un patrón de rayitas. He recibido muchas preguntas sobre por qué utilizo un guante. Y la razón es para evitar fricción de la mano con la pantalla del iPad, ya que tiende a descalibrarse el lápiz un poco si la pantalla detecta la mano. Déjenme saber en los comentarios si quisieran un video de cómo utilizar el Procreate o el iPad. Ya que pienso hacer un tutorial básico de cómo utilizar el programa con todos los tips and tricks que me encantan usar. Continuamos coloreando el cabello, esta vez estamos añadiendo el turquesa. Y no se olviden de colorear su colita. Ahora, con un rosado claro, diferente al pelo, estaremos coloreando el hocico de nuestro unicornio. Añadimos los brillitos en los ojos. Y coloreamos la parte interior de las orejas. Con el color violeta, vamos a estar coloreando las patitas de nuestro unicornio. Con un color más oscuro, añadimos sombra al cuernito del unicornio. Empezaré a enviar saludos al final de mis videos. Si quieres que te salude, quédate pendiente a mis historias en las redes sociales para saber cómo. El saludo de hoy es para... Muchísimas gracias por el apoyo. Saludos desde Puerto Rico. Los quiero mucho. Si llegaste hasta el final, no olvides darle like al video y suscribirte para más tutoriales. Si sigues el tutorial, recuerda etiquetarme en las redes sociales para que pueda ver cómo les quedó. Déjame saber en los comentarios que te gustaría aprender en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.